Y en Doctora en Casa estamos ya junto a Lluisa Pucic, ella es kinesióloga del Instituto de Lipedema Chile. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias por la invitación y poder tener este espacio para hablar de Lipedema y hacerlo conocido, visibilizarlo en Chile. Así que una muy buena oportunidad para que las pacientes se enteren del tratamiento, del diagnóstico y podamos conversar. Qué bueno, Lluisa. Una pregunta obviamente y la más básica es ¿qué es el Lipedema? Bueno, el Lipedema es una enfermedad crónica e inflamatoria que recién fue incorporada por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad en el año 2018. De hecho, el 8 de mayo se conmemora en el fondo este día de diagnóstico que fuera catalogada como enfermedad inflamatoria que afecta principalmente al tejido graso, a las extremidades y esto genera en el fondo una desproporción entre la grasita del cuerpo y las extremidades. Ya afecta principalmente al tejido graso, genera algunos síntomas como edema, como hematoma, ahí que vamos a ir conversando y tiene un tratamiento médico, conservador y quirúrgico. Correcto. Ahora, ¿en quiénes se presenta más esto? Bueno, esto en investigaciones es muy reciente, de hecho el Lipedema hace poco se está visibilizando en distintos países. Se presenta principalmente en mujeres, en alrededor del 11% de las mujeres tiene un componente principal hormonal, ya por eso que no se da en los hombres, de hecho hay descritos muy pocos casos en hombres, pero sí este componente hormonal también se ha estudiado que tiene alguna consecuencia genética y se da principalmente en mujeres en estadios de embarazo, en la adolescencia, en donde los cambios hormonales son mayores. Correcto. Ahora, respecto de las edades, ¿hay algún rango etario en el que se ve más dentro de las mujeres? Claro, principalmente las mujeres se pueden dar cuenta en estos cambios hormonales en la adolescencia, de los 15 años, en donde empiezan a notar que sus extremidades tienen o concentran más tejido graso, hay mayor pesadez en relación al resto de su cuerpo y también con el embarazo algunos pacientes empiezan a gatillar los síntomas de edema, de pesadez, hematoma espontáneo y esto va causando dolor en el tiempo cuando ya va progresando y normalmente el diagnóstico es muy tardío porque como es una enfermedad aún desconocida, incluso en el ámbito médico, las pacientes normalmente ya cuando han pasado por varios especialistas, incluso buscando bajar de peso porque está muy asociado el lipedema a que fuera diagnosticado como obesidad, ¿ya? Entonces, las pacientes en el fondo cuando ya tienen síntomas importantes que pese al ejercicio, a una dieta, a una buena alimentación, no disminuye la proporción de la extremidad, comienzan en el fondo a consultar incluso en etapas más tardías. Perfecto. Cuenta, tú adelantaste algo de tratamiento y nos hablabas de médico y quirúrgico para que también podamos avanzar en eso. Sí, bueno, principalmente el tratamiento conservador, el tratamiento médico está relacionado con poder mejorar la sintomatología de las pacientes, evitar la progresión, ¿ya? Las pacientes, además de los síntomas que les mencioné, tienen incluso alteraciones osteoarticulares, genuvalgos, que estas piernas como en X, con dromalacia está asociado, varias limitaciones funcionales y no solamente con la parte física, también emocional, psicológica, por lo tanto, el tratamiento multidisciplinario pasa por un equipo principalmente de kinesiología para ayudar con la sintomatología, disminuir el volumen de las extremidades a través de terapias descongestivas que se llaman o uso de agentes físicos para ayudar a reducir el volumen y también tiene el tratamiento médico, se puede asociar a un vascular, ya que el 40% de los pacientes que tienen el IPM también tienen alteraciones vasculares, entonces comienzan muchas veces las consultas por los vascular. Nutriólogos para ver todos los cambios en la alimentación, es súper importante en estos pacientes, como es una enfermedad inflamatoria, tener consulta con la nutricionista, con un nutriólogo para implementar un plan de alimentación antiinflamatoria y en la parte psicológica con algunas alteraciones como trastorno de la conducta alimentaria, ansiedad, depresión que hemos podido ver en estos años atendiendo a pacientes con el IPM y ya cuando no tienen buena respuesta al tratamiento conservador o hay pacientes que definitivamente quieran operarse, ahí viene el tratamiento quirúrgico que es a través de una cirugía plástica, una liposucción selectiva que se hace en Chile y en otros países de Latinoamérica y que eso ayuda también a mejorar la calidad de vida, a controlar los síntomas, pero siempre los pacientes van a tener que tener este control conservador, tanto pre o posoperatorio, incluso después de la realización de la cirugía con estos cambios de hábito y que nosotros le podemos entregar con el equipo. Correcto, interesante fíjate el concepto que para tratar a una paciente que tiene el IPM no basta un profesional, aquí hay varias consultas que hay que hacer, el área nutricional, el área psicológica, el área de la quinesiología, el área de la cirugía eventualmente, pero es un abordaje multidisciplinario que es súper importante porque esto lo queremos transmitir a las casas, a las personas que nos están viendo hoy día que quizás tienen este problema, usted no está viendo a través de las pantallas de doctor en casa quizás tiene este problema o quizás conoce a alguien que pueda tener, está enfrentando esta dificultad, este problema, el abordaje es multidisciplinario, si lo está viendo una sola profesional entonces va a conseguir quizás un efecto muy parcial de todo el efecto que se puede conseguir si usted lo aborda con esta mirada. Te quería consultar, Luisa, ustedes en el instituto, yo te presenté como del instituto del IPM en Chile, cuéntanos un poquito en qué área, es que están, cómo trabajan o cómo están trabajando con los pacientes hoy día. Sí, bueno, el Instituto del IPM en Chile es uno de los primeros centros dedicados exclusivamente al manejo de pacientes con el IPM y todas sus patologías asociadas, yo te comentaba que tiene relación con la obesidad, el sobrepeso, que muchas veces se confunde con alteraciones vasculares, entonces nosotros conformamos todo el equipo desde el manejo médico conservador hasta la cirugía plástica, el pre y post, porque también viene toda una rehabilitación, una preparación también para la cirugía y trabajamos con médico vascular, con nutriólogos, nutricionistas, psicólogas, el grupo de quinesiología, no solamente para ver la parte presencial que ayudar con el drenaje linfático, a mejorar el dolor, el edema, sino que también con equipos avanzados como fotobiomodulación, que es un equipo de láser que ayuda al proceso inflamatorio y otros equipos que trabajamos de acuerdo al tipo y grado del IPM, porque esto no es solamente una sola condición, sino que tiene además distintos estadios, el más grave es por ejemplo el lipolinfedema, que ahí hay una alteración también importante del sistema linfático y tiene otro abordaje, entonces de acuerdo a eso nosotros primero partimos con el diagnóstico, que definitivamente es el lipidema, clasificamos el tipo y el grado que tiene y en eso ya abarcamos de manera personalizada, porque cada paciente es distinto, su tratamiento. Y ahí le vamos haciendo el acompañamiento y todo el seguimiento para que esta paciente realmente tenga un buen efecto, o sea, tanto estético, porque muchas veces parten por eso, porque quieren disminuir como el volumen de su extremidad, como también lo más importante que es la sintomatología, la clínica y la mejor calidad de vida. Yuvisa, cuéntame, ustedes, ¿qué actividades tienen planificadas? Porque aparte ya de dar a conocer el instituto, sería bueno entender también cómo están ayudando a la comunidad. Sí, nosotros a través de nuestro Instagram, Instituto Lipidema Chile, estamos educando a la población, haciendo visibilización del lipidema y dentro de esto, en el mes de junio, el día 15 de junio, tenemos una jornada gratuita para pacientes en donde vamos a tener diferentes charlas, diferentes actividades para que se puedan inscribir a través del Instagram y la página web Instituto Lipidema Chile y puedan asistir, conocer más del tema, relacionarse con los profesionales y poder resolver ahí todas sus dudas con respecto a esta enfermedad. Muchísimas gracias. Están todas las personas invitadas que requieran, que quieran conocer más de esto, que tengan a lo mejor algún pariente, algún conocido que esté enfrentando este problema, están invitados en forma gratuita a este seminario. Muchísimas gracias. Entonces ya la invitación está extendida. Entonces dejamos invitadas a las personas que estén interesadas, que quieran conocer más de este tema, que quieran abordar este problema a través de un equipo multidisciplinario, lo pueden hacer entonces en el Instituto Lipidema Chile. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y nada, muy gentil por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes por seguir visibilizando el lipidema, que es lo que nosotros queremos y que se pueda tratar de manera profesional y que también los profesionales de salud tengan acceso a la información para que cada vez que encuentren a pacientes con lipidema tengan un buen resultado y diagnóstico adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa.